Onda Cero Sierra, la sierra en la onda, Mónica Rodríguez Entramos en nuestra sección, las cosas de Héctor, con Héctor Fernández Bueno, Juan Antonio está por aquí, a ver qué se siente Porque tú le querías decir algo a mi compañero Juan Antonio Que fíjate si tienes el privilegio, porque a mí no me ha dejado decirlo Hola Héctor, hola Juan Antonio, estoy... Qué guapo estás Y qué guapo iba el sábado pasado, Héctor ¿Por qué ibas muy guapo el sábado? ¿Por qué qué tuviste el sábado, Héctor? Porque tuve la boda de Juan Antonio Iba guapísima además la boda, claro que sí Sí, felicidades Muchísimas gracias, Héctor, por felicitarme por la boda Ya que no ha habido ningún compañero mío que vaya a felicitar Entenas, tiene que ser tú el primero No me ha dejado, no me ha dejado, Héctor Me ha dicho, no, total, es mi vida Como es mi vida persona me da vergüenza Pero Héctor puede hacer lo que quiera Vale Porque como son las cosas de Héctor Dice Héctor que en vacaciones nada de deberes Que nada no, que poco a poco, que están para disfrutar y para descansar Un poquito de deberes hay que hacer Un poquito sí Claro, a ver, algo para reforzar, trabajar Pues tener algo de recuerdo y pues saber algo más y tal Lo que no quiere Héctor es que se esté como en pleno curso, ¿verdad? Hay que relajarse Mientras que reforzarlo y eso, descansar, disfrutar de verano De piscina De piscina, estar fresquito, todo eso Bueno, yo tengo que decir que Héctor el otro día bailó en la fiesta hasta altas horas de la madrugada Que bailó con todas las chicas, que fue el rey de la pista ¿Cómo te lo pasaste? Me lo pasaste genial, de verdad Después tú, Ruth A que sí A Héctor le encanta bailar Y además hubo un humorista que también estuvo presente en la fiesta O sea, que lo pasamos fenomenal, ¿eh? Bueno, bueno Bueno, felicita a mí y a Mar, a los dos, nos felicitas Sí, a Juan Antonio, a ti y a Mar también Porque me encanta Mar también Claro, porque cuando uno se casa, se casa contra alguien, no se casa el solo No, no, no No, 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 te casa con alguien ¿Cómo, cómo, cómo? No, también felicito a Mar porque las quiero mucho también Y a Donald Y a Donald y claro Tenemos aquí de todo Tenemos aquí de todo Bueno, es que tengo que decir que Héctor estuvo con mi hija hablando durante toda la noche Y salió mi hija Adriana encantada con Héctor Bueno, bueno, no digo nada En fin, Juan Antonio enseguida la contraportada hasta ahora Adiós, adiós Héctor ¿Has visto, Héctor? Te ha dejado decir lo que a mí no me ha dejado decir ¿Eh? Cuarentena O sea, yo le he querido felicitar toda la semana Y me ha dicho, no, no, no Que me da vergüenza, que me da vergüenza Fíjate, un tiarrón como Juan Antonio tirado tan grande, tan profesional Y le daba corteo Pues me alegro de que lo hayas dicho, Héctor Así que le mandamos un besito, ¿verdad? Un besito bien fuerte a Juan Antonio Y enhorabuena Y que dure toda la vida, que sí Toda la vida que duren y que sean felices Exacto Pues Héctor, la semana que viene volveremos a tener una nueva edición de Las Cosas de Héctor Hasta aquí nuestra sección de hoy De vacaciones, Héctor De vacaciones Disfrutar todo lo posible Y, bueno, disfrutar todo lo posible Y apiscinear, ir a la playa Y a todo Ah, sí, a la playa, a la piscina Esto es todo, amigos Esto es todo, amigos Y esto es todo Héctor es todo Adiós, Mónica Adiós, Héctor Hasta el jueves que viene Esto es el jueves que viene La Sierra en la Onda Bueno Bueno, es la que pasa Bueno, y tengo que decir Mari ha sido, Mari Carmen La mamá de Héctor Hola Mari Mari Carmen Que ella ha sido también la que quería darle enhorabuena junto con Héctor Claro, porque a Mari Carmen se lo pasó Se lo ven al también Uy, súper bien Fantástico ¿Verdad que se acercate al micro? Yo me lo pasé genial Me encantó la boda Porque fue una boda distinta Sí, una boda Entre amigos Familia Hubo de todo Baile Baile Tristes Canciones Nos lo pasamos fenomenal Caterin 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 Excelente Y la gente muy amable Feliz Feliz Sí Y Héctor se pasó fenomenal Que yo Además Héctor fue protagonista también Ahí estuvo Por si vos hay en un lugar preferencial Para que estuviera ahí con nosotros Y haciéndonos disfrutar también a todos Por aquí te dicen Muchísimas felicidades Muchas gracias A la nueva pareja Mari y Juan Antonio Por aquí Y los oyentes También te mandan un besito No tenemos tiempo para más Que vamos con Sergio García Soriano Hasta ahora Juan Antonio Adiós Héctor Adiós Mónica Onda Cero Sierra La Sierra en la Onda Mónica Rodríguez 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 ¡Gracias!